Bienvenida, señor Carlos, ya no es el tercero, ya no es el tercero. Se trae a ustedes de mis padres, de la participación, de los padres, de las familias, 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 de las familias de Dios, porque Dios me promete, no me es como el fin, es que mamá, me lo he traído, no es sin págica. Entonces, esto es como el doctor y el padre, el profesor, el doctor, el doctor, el doctor, unidos. El doctor Magalhães, bienvenidos a cada uno. El padre, que ha venido en la oración de los padres de Magalhães, cumple una vida que es la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.